Hola, yo soy Francisco Tomatis, soy argentino de la ciudad de San Justo, provincia de Santa Fe. Soy becario de Fundación Calorrina en la Universidad de Valladolid, realizando el máster en Tecnologías Avanzadas para el Desarrollo Agroforestal. Bueno, tengo el agrado de poder presenciar esta COP25 en Madrid, representando a la Red Argentina de Municipios Frente a Cambio Climático. Pues llevo un par de días aquí y la verdad que es una experiencia increíble viendo cómo se manejan todas estas cuestiones y viendo las alianzas que se hacen entre los diferentes sectores en donde la sociedad sin duda juega el rol más importante y fundamental en esta presión que se puede ejercer para lograr cambios eficientes en este tema de cambio climático. Hoy estuvimos participando en un panel con la Fundación Calorrina, que le agradezco su invitación y la verdad que ha sido súper enriquecedor al lado de personas sumamente capacitadas. Y un aprendizaje continuo me llevo de aquí, de esta COP, no solo por este panel, sino por todo lo que se vive alrededor de esto. Así que, bueno, mediante este video motivo también a todas las personas que puedan tomar conciencia de este problema, de esta emergencia climática que estamos viviendo a través de sus actitudes diarias. Y bueno, esperamos lograr el cambio. La verdad que el tiempo es muy corto lo que tenemos para lograrlo. Avances. Muchas gracias.